La Fundación Costa Rica-Canadá compartió cómo va el proceso de construcción del Centro de Visitantes en el Refugio de Vida Silvestre de Golfito. Este edificio tendrá mucha similitud a una figura de ballenas. La obra es parte del proyecto denominado Mejoramiento de las Condiciones de Visitación Turística, Empleabilidad y Conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico Sur. Este es un proyecto del Ministerio de Ambiente y Energía a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con el financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur del País, Judesur, y son fondos administrados por la Fundación Corcovado.